Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su podcast muy, muy favorito, muy fuera de lugar, el podcast que se pasa de la raya. El día de hoy tengo un invitado que tiene una gran, gran experiencia. Él dice que no sabe, que cualquiera puede saber, pero ese es una persona que nos va a nutrir bastante de conocimiento. El día de hoy está con nosotros Beto Valdés. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué pasó, mi Gabo? O whatever, ¿cómo te digo? ¿Es lo mismo? Sí, da igual, da igual. Bueno, mi querido whatever, un gusto estar contigo, agradecido por la invitación. Y bueno, mira, finalmente nos conocimos después de tirarnos tanta carrilla en las redes sociales y aguantar pullazos y jazz y todo. Sí, y estábamos platicando justo antes de eso, que en redes sociales luego nos hemos dicho en buena onda y luego en mala onda, pero pues al final es redes sociales y es fútbol y no hay que engancharse tanto como la gente luego piensa que uno se engancha, ¿no? No, y al final podemos enojarnos, reír, llorar y cuando nos encontramos de frente platicamos muy a gusto. Claro, claro. Nos ponemos a la mano. Así es. ¿Te vacunaste? Ya, ya, ya. ¿Es socialista o capitalista? Es socialista. Hasta ahorita. Entonces no sirve, cabrón. No sirve en Europa. Exactamente. Oye, bueno, para la gente que ha visto lo que haces, bueno, pues le queda claro. Los que no han visto lo que haces, a lo que te dedicas, bueno, fuiste jugador de fútbol, estuviste en Cruz Azul, y en Cruz Azul, y en Cruz Azul, y en Cruz Azul. Cruz Azulino o muerte. Mira, se me rompen las piernas muy chavo, no chavito. Fíjate que pasan cosas muy curiosas, ¿no? Yo pude haber jugado en Europa a los 18 años, no me dejó Cruz Azul, me tocó ser campeón con Cruz Azul de todo. Se me rompen los Aquiles y la carrera de futbolista fue trunca, ¿no? Al final lo logramos, pisamos selecciones menores de México, me quedé a nada de ir a Francia 98, pero bueno, terminamos la universidad, y gracias a todo esto que tú platicas, pudimos incursionar en los medios de comunicación, tele, radio, y empezamos a desarrollar el tema del análisis, ¿no? Entonces, estamos bien, me va bien, ¿no? No, muy bien, no, digo, al final hay un montón de gente que seguramente conociste, ¿no? Sí, señor. En todo el trayecto, que pues al final ya no se puede dedicar. Te dedicas al fútbol, al final. Mira, y es muy curioso, duré 14 años en Televisa, y cuando te regresas un poquito al pasado, Gabo, dices, en la torre, hoy que estoy buscando chamba como amistad de empresas, y te pregunto por tu experiencia laboral en la madre, nada más conozco el balón y los análisis y las rayas y las pantallas, touch y la fregada, y es real. O sea, a mí, el haber estudiado y el haber jugado un poquito, me permitió estar en un mundo maravilloso, en el que estamos ahorita tú y yo, ¿no? Claro, claro. En los medios. Sí, 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 y bueno, conociste mucha gente. ¿Tú también jugaste? Sí, se jugué. ¿En mi tierra, papá? A mí se me chingó la mente, entonces yo ya no pude jugar. No, pero fuiste a los murciélagos. Claro, claro, claro. ¿A mi tierra, papá? Estamos en Go... ¿Eres de Goomuchil? No, de Sinaloa. Ah, bueno, bueno. Bueno, cerquita, cerquita, cerquita. No, ya ni chingas, jugando ahí con... Te cambiaban por internet y hazme el favor. Claro, bueno, aquí estamos. Bueno, era parte del show. Y bueno, este podcast, como mucha gente lo sabe, no es tanto como de saber sobre el invitado, sino de lo que sabe el invitado, ¿no? La parte que aburrido, güey. ¿Quién quiere saberlo, señor, de 48 años? No, bueno, también tienes tus anécdotas, seguramente. Hablemos del presente. Hablemos del presente. Y bueno, el título, pues ya lo vieron algunos ahí en el podcast o en el video. Y quería hablar con alguien que supiera del tema, de alguien que supiera no solamente de dentro del campo, sino que también supiera de afuera del campo. Te dedicaste al... Bueno, te dedicas al análisis y te dedicas al fútbol y estuviste, como bien lo mencionas, 14 años analizando mil cosas, ¿no? Entre ellas, cómo se para un equipo, por dónde va un equipo, por dónde no va un equipo. Y en este caso, yo quería platicar con alguien sobre el tema de la selección nacional, ¿no? Ok. El trabajo del Tata, que bueno, no quiero ponerle muchos adjetivos y quisiera más bien que tú me explicaras, ¿no? Ok. Empezando por... Así. Ahora sí, como dicen, así de bobos va. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece, del 1 al 10, el trabajo del Tata? Así. ¿Hoy? ¿Hoy o en general? Hoy. Hoy está en un 6. 6. Y está en un 6 porque bien o mal la selección está líder del octagonal. Bien o mal gana, a veces convence, a veces no, y digamos que está de panzazo, ¿no? Hoy, hoy, porque cuando llega el Tata, a mí me gustaba la propuesta, cómo jugaba la selección, el estilo de juego, y eso es importante también mencionarlo, Gabo. Hay muchas preguntas, ¿no? Que vagan por ahí y que los analistas o comentaristas difícilmente le explicamos a la gente, ¿no? ¿Qué es jugar bien, por ejemplo? Y el jugar bien pasa por un estilo de juego del técnico y encontrar el objetivo, que es el resultado, ¿no? Entonces, al wherever le puede gustar la posición del balón y a Beto Valdés le puede gustar el pelotazo largo y la peinada, que también depende mucho de las características de tus futbolistas, ¿no? O sea, si yo tengo futbolistas que manejan bien la pelota, pues la voy a tener, ¿no? En la mayor parte del tiempo. No los tengo, puta, güey, de punta para arriba, o sea, son ejemplos muy, muy claros, ¿no? O juegas increíblemente bien, pero pierdes. Esa es otra también, ¿no? ¿No? Te digo, el jugar bien muchas veces se resume en el resultado, ¿no? Tú tienes que ganar, tú juegas para ganar. Y esta etapa del Tata ha sido complicada porque a mí, a mí, si me lo preguntas en lo personal, cuando llega, me gusta el estilo de juego, regresémonos un poquito más en el tiempo, Paraguay, Barcelona, estuvo en la MLS, característica del fútbol del Tata, la posición del balón. ¿Cómo jugaba el Barcelona? A tener la pelota y a respetar a Messi con el Tata. Fue campeón de la Liga. No lo alcanzó para Europa, pero fue campeón de la Liga con el Tata. Ajá, bueno, ganó la Supercopa. Bueno, pero claro, por supuesto. Sí, la Supercopa la ganó, pero quedó en segundo lugar en la Liga. Exactamente, bueno. Él agarra la Supercopa porque había sido campeón, pero no él. Exactamente, toma el equipo ya campeón. Exactamente. Y pues era la posición del balón, trata de adaptarlo en la MLS, le funciona, trata de adaptarlo en México, le funciona. El tema es que ya las otras selecciones dicen, ah, él Tata que busca tener la pelota un poquito, tirársela a la larga al Chucky, el Chucky encararnos, tirarse para Jiménez y gol. Hoy las selecciones dicen, mejor, te espero atrás, ven, atácame y yo te contragolpeo. Entonces ahí le ha faltado, le ha faltado ideas al Tata. Ok, ok, eso fue un resumen del antes y el ahora del Tata. Yo quería preguntarte, hay mucha gente que dice, es que es lo mejor disponible. Parece que en México juegan tres en el Bayern y cuatro en el Arsenal y tres en el Barcelona y quieren jugar como dioses, pero es lo que tenemos. Sí. ¿Sí es lo que tenemos? Sí. Ok. Totalmente, a ver, y no es faltarle el respeto al futbolista porque alguna vez estuvimos de ese lado y la crítica es muy dura y la crítica en mis tiempos a lo mejor era por periódico. Hoy te tiran los madrazos por celular. O sea, en cualquier momento te están revisando, grabando y todo. Yo no, la entrevista no es de aquí para allá, pero yo te preguntaría de esta selección mexicana, dime cuáles realmente son para selección. Pensemos que fuéramos australianos, canadienses, este, Guatemala, de donde quieras. Ok. Y yo te preguntaría, dame diez futbolistas que sean realmente de selección. Ok. Que la dignifiquen, que tengan el nivel. Y vamos a caer en los mismos, en Ochoa, en Guardado, en Chucky, en Jiménez, y ahí nos vamos a atorar. El Tecate de repente viene y pareciera que haciendo berrinche, haciéndonos el favor. Salcedo es una chulada, es una feria. Ok. Una feria de pueblo, el cabrón se le tumba el lazo al aire, o sea, el pobre Salcedo. Entonces, y volteas hacia abajo, y volteas hacia atrás, y te vas dando cuenta que en cada posición no tenemos tres top. Una selección nacional requiere de tres futbolistas por posición que sean top. Ves a los alemanes, ves a los brasileños, ves a los argentinos, y por eso siempre son los grandes, ¿no? Ok. Yo, por ejemplo, veo que sí están muchos de los que deben de estar, pero, por ejemplo, no está un Arteaga en la mayor. Sí, sí, de acuerdo. No está, cuando estaba en su momento un Navarro, no estaba jugando, o no lo ponían a Montes, cuando fue el mejor jugador de la liga. Sí, sí. Por ejemplo, Ochoa, pues es top, o sea, y hay mucha gente que, por el equipo en el que está, donde salió, pues le tira. O sea, y el día de mañana se lesiona. Sí, ¿no? Diosdard es... Diosdard es... No, mi paisano. Jonathan, perdón. Fui cazando camarones. Sí, sí, Jonathan es el que debe de estar. Sí, Jonathan o Talavera o Corona, porque Corona ya se retiró, pero, pues Acevedo nunca se llamó. O sea, a lo que voy es... No, tienes razón. A lo que voy es, sí están los top, sí están, pero hay una serie de jugadores que no están y que no son llamados, ¿quién sabe por qué? Acuérdate que cada técnico tiene su idea de juego. Ok. Y en función de su idea de juego, tú vas buscando las piezas que necesitas o que te sirven. Tú hablas de un Navarro, por ejemplo. Navarro lejos de ese lateral, que yo lo respeto mucho porque la trayectoria que ha tenido y como le ha metido pelotas, Navarrito, ha sido tremenda y todo lo que se ha comido críticas. Y tú dices, cuando Navarro empieza a sonar para selección, estaba el León. ¿Estamos de acuerdo? El León de Ambrís, espectacular y todo. Ok. Porque, ¿de dónde llega? Bueno, Navarro pasó para Atlante, pasó por varios equipos. Cuando llega a León, Navarro no era lateral. Navarro jugaba más por dentro. Jugaba más como un volante. Apoyaba hacia adelante. Arrancaba desde atrás para romper las líneas. Entonces, en ese momento, cuando tú requieres un lateral como tal, o un lateral natural, pues volteas a ver al Chaka o a ese tipo de laterales. Y te entiendo muy bien a lo que vas. O sea, si a mí me preguntas y si es de merecimientos, oye, ¿qué va Navarro? O sea, es más, cabrón. Hoy no. Hoy no, pero en ese tiempo sí. No, 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 pero cabrón. Quítate de encima. No seas tarado. Quítate de encima la prensa. Quieren a Navarro. A ver, vente a Navarrito. Y creo que sí, alguna vez. No sé si fue Osorio que lo llevó a unos partidos en Estados Unidos. Y Navarrito funciona porque funciona. Claro. Pero no como un lateral natural. ¿Dónde le hacías daño a León? En la espalda de Navarro. ¿Por qué? Porque Navarro no marcaba. ¿Por qué? Porque el espacio del lateral de Navarro siempre estaba solo. Son ejemplos. Claro. Del otro lado tienes toda la razón. Oye, tienes Arteaga. Oye, después de Arteaga, Campos. Campos el lateral de Santos. La madre, güey. 18 años es un fenómeno. Juega mejor que Gallardo. Pero tiene 18 y está en Santos. Ah, bueno. Nos importa porque no está. Bueno, pero Gallardo no es lateral. Ajá. ¿Por qué te casas con Gallardo? Bueno, pues también hay que respetar al técnico, ¿no? ¿Por qué te casaste o ganaste de novio con la que no acepta a los amigos? Pues porque yo les cogí, güey. Pues se friegan todos. Ok. Pero sí entiendo que hay jugadores que por merecimientos y más por el momento, Gabo. O sea, acuérdate que tú para ir a un Mundial requieres a los que están en el mejor momento. Tú para el proceso mundialista de eliminatorias es en el momento. ¿Quién le salvó la chamba a Aguirre para ir a... ¿Dónde fue? ¿Al Mundial? Al Mundial. No. No, el Vasco Aguirre agarra. ¿Quién sale? ¿Creo que es Mesa? No, Ericsson. Creo que ya agarra el Vasco. Ok. ¿Y qué hizo el Vasco? ¡Una madre, güey! Esto es un desastre y estamos por endeudando a ir al Mundial. Los de Cruz Azul. Ah, para el 2012, para Corea. Para el 2002, Corea. Están en buen momento los de Cruz Azul. Trae a Tomás Campos, a la Vitola Gutiérrez, a Melvin Brown, a José Alberto para la eliminatoria. Pregúntame cuántos fueron al Mundial. Claro. Ninguno. Le salvaron la chamba, lo llevaron al Mundial y únicamente llevó a Melvin como jugador 23. O sea, es de momentos, ¿no? Ok. Entonces, entiendo lo de Montes, entiendo lo de Arteaga, ¿qué otro puede ser? Montes, Arteaga, en su momento ormeño, el Chaquito. Ah, en su momento. O sea... Son momentos. No, claro, no. Pero es que, bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Tienes tú a hablar, pero son momentos, güey. Sí, son momentos, pero en mi mente, que eso es lo que yo no sé, porque yo no he estado más allá de lo que tú has estado, tú has visto, ¿no? Que no es tanto del momento, sino que deben de estar los que mejor están en ese tiempo o en esa época, no los que hicieron historia y a lo mejor hoy en día no están tan bien. Ok. Vámonos, aterricemos en el 6 que le pongo en calificación al Tata y no tengo pelas en la lengua. Hoy, si ponemos la alineación de México, que la podemos repasar rápido, dime detrás de esos quién puede estar. Detrás de... A ti, por ejemplo. ¿A ti te gusta Álvarez de contención? Eh... La neta. ¿A ti, a ti, a Gabo? A mí sí. A mí no está. ¿Por qué? Porque no tiene características de contención, no es recuperador. ¿Tiene buena salida? ¿Salida clara? ¿Como un guardado, como una herrera? No. Ok. No. Acuérdate, a mí va a terminar jugando de central. Son cosas que te va dando, así como a ti te da todo este rollo, la experiencia te la va dando también a uno. Dices, va a terminar jugando de central, muchacho. Bueno. ¿Detrás de Álvarez quién está? ¿Romo? Bueno, pues sí. ¿Romo de qué juega? Pues más como arriba, ¿no? Romo empezó de central y contención. O sea, después, detrás de Herrera, ¿quién está? Charlie Rodríguez. Detrás de guardado, ¿quién está? Y empiezas a hacer números y empiezas a pensar y dices, detrás de Tecatito Corona, ¿quién está? ¿A quién pones? Antuna. Ok. Después de... Pues eso es, ¿no? También. No es lo que yo digo, es lo que es. Y después del Chucky, ¿quién está? Atrás del Chucky, ¿quién está? Atrás del Chucky, ¿a quién pones? Pues, bueno, Vega o Antuna se ponen así, ¿no? Pero checa los niveles. Ajá. O sea, tú estás hablando de que no por histórico se deben de mantener. No, de acuerdo. Te tienes que mantener en selección por tu nivel y por tu constancia. Pero dime cuáles han sido constantes. ¿Cuántos mexicanos han sido constantes en la selección? Claro, claro. Está bien, cabrón. Sí, sí, sí. O sea, no tenemos a 40 futbolistas de alto nivel. Ok, ok. Entiendo que ese fue el primer punto al que fuimos de los jugadores que están o no están o los que deberían de estar. Entiendo perfecto lo que dices. Es el que le gusta al Tata. Y además, hay cosas que en alguna ocasión platiqué con Moy y Moy me decía, también no sabes lo que pasa en el entrenamiento. La actitud que puedan tener, ¿no? Sí. O sea, hay cosas que no se saben y que no se van a saber jamás, ¿no? Pero pues hay que confiar, ¿no? En el seleccionador. La otra. A mí, en el programa que tengo ahí con el Pollo, con Schutz, platicábamos y discutíamos sobre el 9, ¿no? Sí. Que está Jiménez. ¿Y a quién llevas? No, pues a Funes Mori. Y es que, ¿por qué no llevas a otro? Y aquí lo que yo no entiendo es, ¿por qué jugar así a fuerza? Y les decía en plan broma. Sí, está bien. Pollo, ¿tú qué eres, güey? Tú eres una persona que comenta y narra. Tú, Schutz, eres experto en deportes americanos y claro que sabes de fútbol. Yo soy un güey que hace videos y se pone una peluca. Y los tres sabemos cómo va a jugar el Tata. Ya sé cómo va a jugar el Tata. Él que está atrás de la cámara sabe cómo va a jugar el Tata. Tú también. Los técnicos de CONCACAF no saben cómo va a jugar el Tata. Pues claro, y por eso perdió contra Estados Unidos, casi pierde contra Canadá y perdió la otra final también con Estados Unidos. El parado del Tata, ¿por qué no lo cambias? Ahora, tampoco nos creamos y compremos lo que nos venden los medios de que somos tan superiores en CONCACAF. O sea, tú porque estás chavito, pero si te regresas un poquito al pasado, siempre nos ha costado mucho trabajo, ¿eh? Siempre. Normalmente calificamos en primero, normalmente, pero nunca han sido golizas y salvo contra Jamaica, esas selecciones que son más fáciles. Hace tiempo, ¿en la época de Sague? Pero, no, pero sí. Hasta metía gol. ¿Y cómo fuimos a Estados Unidos? ¿Cuándo? Llegándole a Canadá y sufriendo. Esa es la época de Sague. Claro, claro, claro. Entonces, vas haciendo memoria y dices, ah, cabrón, pues los Estados Unidos siempre nos han dado guerra, siempre les ganamos, pero nos dan guerra y todo, ¿no? Lo del parado, totalmente de acuerdo. Yo me atreví a comentarlo y he aprendido que, no es que quieras trascender, pero si quieres marcar diferencia en estos medios, tienes que ser tajante y casarte con tus ideas y así soy. Al Tata, el Tata está rebasado completamente. ¿Por qué? Porque ya no preguntes a la defensiva, o sea, y podemos hablar un poquito de análisis, pero muy fácil. Lozano, Jiménez y Corona. ¿Qué no tienes más, cabrón? O sea, no hay forma de que juegues con dos puntas, con un centro delantero fijo y uno retrasado. O sea, no hay más ideas, se nos nublan. ¿Por qué? Porque yo sé que ya estás apostando a tirársela al Chucky larga. O sea, si a mí te la tiras larga y me ganas una vez, dos veces, la tercera no me ganas, cabrón. La tiraste tres veces, ya voy a marcar uno y sobra otro atrás de mí. Entonces, yo ahí sí podría cuestionar al Tata y decirle, oye, pues modifica, o sea, te estás casado con jugar con un nueve. Está bien, me parece bien que juegues con un nueve, güey, pero puedes jugar con uno detrás, como ahora lo intentó con Córdoba, que jugaba detrás de Funes Mori cuando fue en el Azteca. Ahora, este, algo, o sea, modifícale, cámbiale, 4-4-2, pero es evidente que está casado con el 4-3-3. Y lo saben los de CONCACAF y lo saben que... Lo sabemos todo el mundo. Ahora, también depende mucho, te digo, de los futbolistas. Para jugar un 4-4-2 necesitas dos contenciones, uno más fijo, otro que vaya un poquito más hacia adelante. Este, ¿quién acompañaría a Jiménez, no? O si te la jugabas con dos centros delanteros, chingues su madre, no? Si sean dos centros delanteros, cuando voltea para la derecha voy a tirar centros para dos delanteros, cuando voltea para la izquierda va a haber centros. No sé, eso estamos adivinando, estamos suponiendo, y eso es muy complicado. A mí me preguntas, con los jugadores que tiene México, puede jugar de cinco diferentes formas. Claro. Sin problema. Ese es, creo que lo que más podría decir a la gente, o más podría reclamar al Tata siendo nadie, ¿no? Pero es de güey. Sí, tenemos estos jugadores disponibles, no tenemos más, no hay más constantes, no hay mejores, está perfecto que convoques a los mismos, pero los acomodas igual. Y cuando hace cambios es posición por posición, no es como que haya algo diferente. En este partido, el último que fue contra El Salvador, se volvió loco, porque ahí sí hubo cambios y ahí sí, loquísimo. Contrario a lo que era Juan Carlos Osorio, ¿no? Que ese sí traía unos cambios muy... Juan Cambios. Juan Cambios Osorio. ¿Te gustaba más? Bueno, por supuesto. No que me gustara más. De cada técnico... ¿De tal? De cada técnico absorbo cosas positivas. Mira, a mí me mataban y me valen madres. Yo voy a defender Osorio. ¿En serio? Y por qué me gustaba Osorio, porque volvemos a lo mismo, son ideas de juego. Si a mí me preguntas quién es mi maestro y de dónde adapto mis análisis, Enrique Mesa. No hay mejor maestro, formador y técnico que Mesa en los últimos 30 años en México. ¿Cómo formador? Ok. Estratega puede ser Bucetich, motivador puede ser Luis Fernando Tena y así me voy con la vieja escuela. El piojo quizás no es tanto de cancha, es más del vestidor. Grupo. ¿No? Cositas así. Pero Osorio, ¿qué hacía? Decía, ¿con quién voy a jugar? Voy a jugar contra... Bueno, Chile nos pone una madriza, ¿no? Pero... Y yo hice un análisis de Chile y decía, no mames, tú no puedes jugártela así porque tienes a Vidal. Vidal trabaja por tres. Pero Osorio siempre ve al rival y en función al rival acomodaba sus piezas. Ok. Y eso me parece adecuado, ¿no? Pero muchas veces tú tienes que pensar primero de adentro hacia afuera. Oye, yo juego así, cabrón. Y a ver cómo me atacas y cómo me enfrentas. No, no al revés. A veces. ¿Qué era lo que hacía Osorio? Exacto. Hay técnicos que primero ven, ay, caray, voy a juntar contra Alemania, me voy a cuidar por derecha, por izquierda. Ok. ¿Qué me gustaba de Osorio? Esa parte de analizar al rival y la otra parte de cómo acomodaba las piezas. Él decía, hoy voy a jugar con cuatro... Me mataban todos los de televisión. No mames, ¿cómo lo defiendes? Hubo momentos que jugaba con cuatro centrales. Salcedo por izquierda, Moreno, este... No sé, Araujo y el que quiera. Álvarez jugó lateral en el Mundial. ¿No? ¿Por qué lo hace? Pues porque está sabiendo que le van a tirar pelotas largas y tiene que tener gente que haya bien por arriba. No tanto que sea grandotes o chaparros. Va a haber pelotazos aquí bien por arriba. Y después ponía un Marquez de contención para tener la salida clara y ponía a Guardado y Herrera que eran más dinámicos y más chavos y adelante tenía velocidad de desequilibrio. O sea, Osorio jugó muchas veces 4-2-3-1, jugó 4-4-2, jugó 4-3-3. Sí le modificaba la idea, pero mucho fundamentado en lo que te presentaba el rival. Claro. Se adaptaba a él. Claro. No al revés. Y se vale. O sea, se vale también. Dices, no mames, se la pasa pensando el rival. Pues sí, cabrón. Pero si yo me voy a madrear con el wherever tomorrow, pues tengo que analizarlo, güey. Sí, sí, sí. Por dónde voy. Si tiene buena derecha y le regalo el espacio, me va a madrear. Claro, claro. Pero bueno, hay otros que dicen, a mí no me importa nada. Me vale madres. Yo así juego y vente de frente, ¿no? El Tata. No, el Tata. No sé qué pasa con el Tata, carajo. El Tata, aquí quiero poner una idea. Ajá. Yo incluso hasta lo bauticé que era el Tiki Tata. Jugábamos a Tiki Tata, la verdad. Al inicio. Al inicio el equipo jugaba re bien. Cuando jugamos contra Holanda, el amistoso, creo que fue el último partido bueno que le vi a esta selección. Claro. Y después, ya ni posesión de balón. Contra Regelia nos hicieron pedazos. Bueno, ya ni pelotazos largos. Ya no hay centros. Ya los jugadores no saben por dónde. Entonces, ya lo rebasó al Tata. Tiene que modificar. Y también los jugadores tienen que decir, oiga Tata, ¿por qué no cambiamos la forma de jugar? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no cambiamos el estilo de juego? Ya nos rebasaron los demás. Ya nos conocen. Entonces, estamos en... Mira, yo creo que va a ser un parte de agua lo del Salvador. Ladraron mucho los salvadoreños. Los estima mucho. Tengo amigos salvadoreños. Ya no espantan a nadie con el Cuscatlán. Pero México... Y las bolsas de agua. No pasa nada. Mira, México mostró personalidad. El primer tiempo, los primeros 20 minutos me parece que jugó bien. Mordió, apretó, recuperó. Tuvo llegada, tuvo centros, tuvo el gol. Ya, si Araujo tiró un madrazo, si a ti te tiran un madrazo y no te calientas, Gabo. Si yo te estoy pegue, y pegue, y pegue, me tienes que responder. Pero yo creo que ahí México dijo, de aquí para adelante. Yo espero después del partido de El Salvador que México reaccione y modifique, Gabo. Porque ahora también. ¿Qué pasa, Gabo? Se va a calificar, ¿no? Claro. Que suma, ya calificamos. Faltando tres meses, ahí es donde tienes que trabajar en serio. Y tienes que ver quiénes están en ese momento. A mí me preocuparía nada más de México que Raúl llegue bien. Claro. Raúl es el mejor nueve que ha aparecido después de hace años. Me refiero a nueve. Nueve natural. O sea, para nada Funes Mori le hace ahí competencia. Es que no los podemos comparar, que también ha sido un error nuestro. Ok. Cuando llegó Funes Mori, primero lo matamos por la naturalización. Está bien. X. Que no se vale. Ajá. Pero tienen características similares, Gabo. No son iguales. O sea, Funes Mori no llegó a ser solución con el Tata. Funes Mori llegó a ser otra opción. ¿Cuál es la opción? Me gustan los nueves. Mi nueve titular es Jiménez porque es un puto crack. Ajá. Detrás de Jiménez otro nueve, otro nueve. No hay. Funes Mori es muy parecido. Funes Mori me ayuda. Y tanto que le salió, güey. Contra Canadá, arrancó con Funes Mori. Empatar, ¿no? Fue a El Salvador, arrancó con... No es cierto. Arrancó Jiménez. Primero. Sí. Entra Funes Mori y metió gol contra el segundo partido, Gabo. Fue Canadá, empate. Luego se le ganó Honduras. Jiménez aquí en México metió gol. Pero contra Honduras... Digo Jiménez, no. Este Funes Mori metió gol aquí en México. Arranca Jiménez, lo trabaja, lo saca al 70 y mete gol Funes Mori. Sí. Ok. El tata de bicho me salió. Va a El Salvador. Y todo el mundo... No, mames. ¿Cómo es posible que no meta Jiménez? ¿Por qué no inicia la chingada? Ahí hay un análisis, ¿no? También detrás. Que yo haría. Metió a Funes Mori. Cabrón, lo metió. Que le den de madrazo. Lo trabaja. Y todo. ¿Quién metió gol? Jiménez. Sí, sí, sí. Entonces le salió bien. No es fácil. Sí, claro. No, no. Claro. Es el trabajo del técnico y como también hace rato estábamos comentando antes de empezar a grabar, todos sabemos de fútbol. Todos sabemos de fútbol y más con el resultado en la mano. Qué bárbaro, señor. ¿Cómo sabe usted? Está parafraseando. Es lo que dice Beto, que al final también como yo estoy en el rollo de las apuestas, el día de mañana juega, no sé, el Bayern contra el América. Eso es buenísimo. ¿No? El Bayern contra el América y yo digo, va a ganar el América. Todos me dicen que no, gana el América. Yo sé más de fútbol que todos. Así es. Pues no, no, pero le atiné al resultado, ¿no? Que así es el deporte. Entonces, Tata es el técnico que está, que hay gente que no le gusta el medio tiempo. Hashtag fuera Tata, ¿no? Ajá. Hashtag fuera Tata. Vamos a suponer así una catástrofe. Así vamos y todos los demás partidos que nos quedan nos meten tres y anotamos cero. Catástrofe. Y ya estamos hasta peligrando. No hay güey. ¿A quién pondrías? ¿A quién pondría? ¿O quién te gustaría de DT? ¿A quién ponemos? ¿No hay? No hay. Vamos, a ver, no es que no haya. A ver. A ver, tendría que recurrir, tendría que recurrir a la solución inmediata y mis soluciones inmediatas van a recaer sobre Miguel Herrera. Ok. Sobre Javier Aguirre. Ahí está el top, top uno, Herrera. No, 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 es top güey, son nombres. No, no, así lo dijo Beto Valdez. Ok, ok. El tío Herrera. Tío Herrera. Está Javier Aguirre. Javier Aguirre. Experiencia mundial, es la chingada, ya conocen el medio y la fregada. Y pues nada más, tendría que ser alguien de aquí local, porque a quién traigo de fuera, cabrón. ¿Sabes cuánta gente ve nuestro fútbol en el mundo? Pues ni el tata. No. Totalmente, güey. ¡Nadie! O sea, a ver, yo voy y le digo, voy a, me voy así, pero, perdón por la palabra, me voy a mamar. A ver. Guardia o las, guardia o las. ¿Dónde, güey? ¿A qué juegan, cabrón? ¿Con Jogón Dorados? No, bueno, pero no ven nuestro fútbol, güey. No ven nuestro fútbol. ¿Tú qué sabes? A lo mejor, a lo mejor, es que tú no sabes. No les interesa. A lo mejor está habiendo cimarrones contra Tepatitlán. Sí, contra Murciélago, no, güey. Sí, claro. ¿No crees? No, a la gente de fuera no ven nuestro fútbol. Entonces, tienes que recurrir a alguien inmediato y no hay más que el Piojo, no hay más que Javier Aguirre, este, Mituca Dior o no. Pues no hay, güey, porque todos los, hay nomás tres mexicanos, Gabo, ahorita. Sí, sí, sí. Hay tres mexicanos y todos los demás son uruguayitos, uruguayitos me refiero porque no son tan conocidos. Este, Pesolano, el de Xolos, el de San Luis. Larcamón también está. Larcamón, tienes que recurrir a, bueno, a lo mejor a Juan Reynoso, cabrón, no sé, pero tiene que ser uno de esos. Ese, yo, mira, ahí te va mi top, ahí te va mi top polémico. Primera opción, Juan Reynoso, para mí. Segunda opción, para mí, Mohamed, para mí. Tercera opción, Ambriz. Nacho, sí. Ese sería mi top, ¿cómo ves? Esos tres, está bueno. Está bueno. Mira, es más, es más, Reynoso, Ambriz, Mohamed. ¿Por qué Mohamed no está ahorita en función? No te importa, no necesitas, cabrones. Se la pasan sentados analizando por televisión y dirigen todos. No, que me presenten a su representante, cabrón. Claro, claro. Tú ya presenta al que te llevó. No, 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 ya no. Bueno, pero mira, yo al turco no creo, no porque no tenga capacidad, pero si lo de Nacho está bien, lo de Juan está bien, y tienes que sumar al piojo y a Javier. ¿No hay más? Mira, Javier no me gusta, el piojo me gusta más, pero igual también porque mi corazón americanista. Javier no te gusta, güey, porque vino a Rayados, y Rayados tiene una plantilla de puro ofensivo. ¿Cuándo ha sido ofensivo Javier Aguirre, güey? Exactamente. ¿Cuándo ha dirigido equipos top? Porque viene la contratación bomba de mi compadre Duilo Davino, el cual quiero mucho. El Vasco Aguirre. Oye, güey. No, yo lo vi. ¿No dijiste guau o no? No, le dije, no. Le dije, oye, güey, oye, güey, con Dorlan, pavón, con estos, cabrón. El Vasco juega con línea de seis, el camión, dos porteros y tres contenciones, güey. ¿Qué vas a hacer? Salvando equipos en España, ¿no? Mi apodo es el Gato, ¿no? Gato, vas a ver que va a funcionar bien. Le dije, pues va a funcionar porque en México, güey, ese equipo... Estaba en los top seis. Es Dios. Pero, güey, dirigió a los Asuna, dirigió a este. Dime, ¿siempre has sido ultradefensivo, güey? Bueno. Ejemplo. Tuvo dos partidazos, eliminó a nuestro Cruz Azul, valió madre y pierde con León, güey. Sí, claro, claro, claro. Pero bueno, ese sería, yo creo que por ahí. Ese es un top. Y el tuyo está maravilloso también. Lo de Juan. Te gustó. Juan va a terminar dirigiendo a Perú. Espero que dirige a Perú. No, la gente, la gente, de hecho, el segundo país que más me sigue es Perú. Ah, qué bueno. Y todos, así cuando pongo algo de Reynoso, ese, güey, se viene para acá. O sea, ese es nuestro próximo técnico. Lo quieren mucho y no por nada es de los DTs que empezó muy abajo y ahorita está Cruz Azul, güey. Juan, Juan, muy pocos lo saben. Sabes que tuvo un avionazo y se salvó el güey, ¿no? No. Ah, bueno. Él jugaba para Alianza, me parece. El equipo viaja, Juan se queda. No viaja porque estaba chavito, tenía 17 años. El avión vuela, se cae y Juan no viaja y se salva. Neta. Esa es una historia bonita. El día que puedas platicar con Juan. Bueno, para él. Claro. Pero el día que puedas platicar con Juan. Juan y yo fuimos compañeros de concentración. Somos amigos, platicamos, etcétera. Juan jugó en Europa. Muy chavito fue. Fue capitán peruano. El capitán peruano vino a jugar a México. Ya sabemos lo que pasó en la cancha. Ya fue campeón en Perú dirigiendo. Juan trabaja bastante bien. Yo no sé por qué no ha dirigido Perú. Bueno, porque también le tienen mucho respeto al que está ahorita. ¿Cuántos años iba dirigiendo Juan? No, claro, claro. Ya es para que podía dirigir Juan a Perú. Y si no, pues... Puta madre, güey. Nos lo robamos. Va a agarrar la selección mexicana y va a jugar con línea de 8, güey. Está bien, güey. Está bien, porque... A ver, esa es la otra. Regresándonos a donde veníamos y del tema del Tata y la selección. Yo tengo... A ver, primero, para que la gente que nos escucha sepa, ¿no? Bueno, tu posición, que la resumiste muy bien al principio. Me gustaba al principio de cuando empezó el Tata y ahorita está rebasado. No es malo, está rebasado, ¿no? Bueno, mi posición es me gustaba al principio y ahorita no me gusta absolutamente nada. Y creo yo, de lo que me he dado cuenta, pareciera que no ve fútbol mexicano, no vive en México, que no tienes que vivir a fuerza en México. Por eso está la televisión. Pero también tienes que ir a los partidos a ver a los jugadores. Porque se ve muy diferente en el campo que en la televisión. Y no vive aquí en este país, ¿no? También se fue a ver a Pumas, güey, contra... También, también. Contra San Luis, güey. Que el partido que fue a ver fue Pumas-San Luis. Imagínense. Sí, y en CEU. O sea, todavía en San Luis está más movidón. Pero en CEU, ¿no? Entonces, creo yo que el técnico no tiene que ser mexicano. Pero sí tiene que conocer el fútbol mexicano. Por supuesto. Y estar metido. Y mira, también no es lo mismo dirigir selección que dirigir un equipo, ¿no? Tú en equipo lo diriges y de lunes a domingo estás. En selección es cuando hay llamados, cuando hay fechas FIFA, cuando hay amistosos y cuando hay procesos. O ciclos. Entonces, no sé, a mí me ha decepcionado. Ok. Porque... Y lo voy a decir como es, ¿no? Me apasiona el fútbol. Oye, viene el Tata Martino. No mames, cabrón. ¿Tú sabes lo que jugó el Tata Martino en New World? Sí, no. Tú sabes que el estadio de New World tiene una tribuna que tiene su nombre. Sí, claro. Y cuando revisas al Tata... Puta, el Tata jugó en el New World de Bielsa. Subcampeones de Libertadores, campeones de Argentina, Julio Zamora. Bueno, hasta se me tiene la piel, güey. Escapone, Julio Zamora, Gamboa, Pochettino, Lunari. Esa era New World. Todos dirigieron. Buena escuela con Bielsa. Y dices, no mames, Tata. ¿Qué pasó, güey? O sea, te ponen un examen y lo pasas. Y luego, director técnico con Paraguay, con Barcelona, con Argentina. Dices, no, cuando dices Tata. ¿Sabes qué? También me gustó el Tata. Que le regresó a nuestros paisanos las ganas de ir a selección. Porque te acuerdas que ya es de, ay, no, qué huevo. Ajá. Ir a jugar con México, no. 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 Y como que dejaron, como que se perdió el gusto por representar a tu selección. Que yo cualquier día, eh. A mí me decían selección y yo voy de cabeza. Y hoy no. Hoy se cuidan más. Eso se lo regresó al principio. Porque yo veía a los chavos metidos, comprometidos. Hoy ves a los chavos como fastidiados. Ok. Y eso es trabajo de él, güey. Claro, claro. Que lo tiene que trabajar. Como dices, hay técnicos que son más de posición, de vestidor, de ánimo, de muchas cosas. Y el Tata es más de posición. Y no como el Piojo, a lo mejor, que te hace el vestidor. El Piojo es un genio, güey. El Piojo es un genio. Yo solamente tuve, bueno, en primera edición y por la lesión estuve tres técnicos. Top. Enrique Mesa, Luis Fernando Tena y Víctor Busatich. ¿No? Entonces, mi comparativo con esos tres, con eso saco conclusiones en muchas cosas, ¿no? Pero, yo ya habías nacido. Ya, güey. 89. 89. Que tú jugaste aquí en el 50. No seas malo. No, yo debuté en 93. Pero, ¿a qué voy? La misma charla, la plática previa a la final contra León en el 97. Con Luis Fernando Tena, que ganamos hace 23 años en León. Y tú, Gabo, eres el mejor, cabrón. Porque te levantabas en la mañana, ibas al CUM. El madrazo del Hermosillo, ¿no? Y en el CUM, ese partido. En el CUM te pisoteaban, pero te levantabas y luchabas. Y tú, Beto, manejabas y te subías al mic. Y uno por uno, salimos así, cabrón. Yo no jugué porque te habían salido lesiones, pero todos salimos así, mira. Con ganas, nos comíamos un León, cabrón. Nos madreábamos. El mismo verso que la tiró en la Olimpiada, güey. ¿Te sentiste mal? Cuando dices... ¡No! No dijiste, ¡ay! Me sentí especial. Cuando empiecen, no, tienen que ver el cortometraje de Luis Fernando Tena. La charla previa, la medalla olímpica, el oro, la chingada. Entonces, cuando empiezo a escuchar, no mames. Sacó el cuaderno de hace tantos años y es el mismo verso, güey. El flaco, la cancha no la trabaja. Tiene a quien se la trabaje. Y el flaco en corto, güey, hace que despiertes. Claro, claro. Y el piojo hace que despiertes y también es inteligente en la cancha. O sea, son características de cada quien, o sea. Ok. Tú tuviste maestros buenos, maestros malos en la escuela, güey, ¿no? Te vas a acordar del maestro que te dejó algo. Te vas a acordar del... Ibas en el CUM, eres marista. Seguramente te pusieron los pinches libros aquí, cabrón. Castigado en la esquina, güey. Para que veas cómo me acuerdo. Y tuviste el que dijo, no, eso no sirve, eso es antiguo, la chingada. Ajá, ajá. Siempre es así, güey. No, sí, claro, claro. Hay técnicos buenos y malos. Sí, claro. Hay de técnicos a técnicos. Y bueno, ya para ir terminando. Pero, ¿qué es lo que esperas o qué esperarías del Tata de aquí en adelante? Qué mejor el equipo. O sea, tiene... Hace... Mira, que no quiere decir que sean top, Gabo. Hace cuántos años no teníamos tanto mexicano en Europa, ¿no? Olvídate del país y equipo, ¿no? Porque está Arteaga en Bélgica y hay mucho chavo mexicano en otros países chiquitos. Pero si juegan en Europa es por algo, ¿no? Que también sea abaratado, pero que jueguen algo. Que jueguen bien, que jueguen bonito, cabrón. Que venga el tecatito motivado, que encare, que luche, que sea el tecate de Portugal. Este, que sea el guardado del Betis. ¿Le hace falta más cabeza a los jugadores? Es que también el jugador, en esos niveles, yo creo que se hace vanidoso. No que pierdas piso, cabrón. Sino simplemente, oye, si estás jugando en el Betis, venir acá a rasparme en el Salvador y detallitos. Es la verdad, o sea, así es esto. Pero yo creo que el Tata puede hacer que la selección mexicana juegue mejor. No soporto el maldito verso ese del quinto partido. Porque a mí, yo siempre, en donde crecí, y como me enseñaron, siempre he pensado que hay que pelear por la punta. Y no pensar en, si llego aquí, ya lo superé. O sea, quiere decir que si llegamos al quinto partido, ya chingamos. Ya ganamos. Entonces, esa es una materia conformista. Yo creo que el mexicano ya está en una etapa en donde puede trascender de otra forma. O sea, es como decía el chicharito, cabrón. Hay que pensar. Imaginemos cosas chingonas. Es la verdad, cabrón. Tú te imaginaste cosas chingonas, ¿no? Cuando tú te contó tus ocho millones, cabrón. No mames, güey. A ver. Sí, sí, sí. No mames. O sea, son detalles que la gente no ve y dices, yo quiero ser el más chingón. Y la gente se burla de ti. No de ti, no de Gabo, sino yo voy a hacer esto. Ay, ¿cómo crees, güey? ¿Con qué armas? La chingada. Entonces, el Tata tiene material humano. Como para que la selección mexicana juegue mucho mejor al fútbol. Perfecto. ¿Quién no debería de estar en la selección? Para ti. Ay, no seas malo, cabrón. O al menos no titular. Está más fácil. A lo mejor que lo llamen, pero no titular. Mira, y lo quiero mucho porque lo conozco, pero... Y juega en Europa. Pero yo creo que a Néstor, a Néstor Araujo le cuesta la selección. Le cuesta. O necesita jugar con alguien tipo Márquez, que no lo tenemos. ¿No? Que lo dirija. Que lo dirija, que lo corrija, que lo acomode. Pero pone a Araujo y a Salcedo y quiere salir jugando el Tata, que no, man. Es ponerte una pistola en la cabeza. Claro, claro. Lo digo con respeto a los futbolistas, eh. Sí, no todos tienen buenas características, pero no todas las... Pero yo creo que nos falta un central. Mira, no me preguntes quién no debe estar. Nos hace falta un central con personalidad y con calidad. Voz de mando y que tenga manejo de pelota. Nos hace falta un lateral por izquierda, que ya pusimos dos. Tata, escucha el podcast de mi compadre. Dos, cabrón, tienes. Arteaga y Campos, aunque tenga 18 años. Yo creo que el medio está cubierto. Está bien México, Gabo. Claro. Un lateral por... Es más, y también a Navarrito, cabrón, dale chance. Le ha costado un trabajo enorme levantarse del cruzado, hombre. La defensa es lo que tenemos, de donde cogeamos y poquito de la media. Ok, los centrales. Mira. Un cachorro. El cachorro, bien. Me gusta. ¿Te gusta también la defensa de Johan Vásquez? Sí. No, no, no. Y si Johan... Y voy a decir una barbaridad. A ver. Y ayer me reventaron. Si Johan Vásquez juega y se hace titular en Italia. Italia, que son especialistas en defensas centrales, siendo zurdo, se puede convertir en el mejor central mexicano. Yo te reviento, yo te apoyo, amigo. No mames. Que nos revienten a los dos. Ayer les dije, porque, a ver, yo jugaba de central, yo era zurdo. Características y mineras a las de Rafa, muy parecidos. Y yo digo, ve a Johan, digo, no mames, este puede ser mejor que Márquez, güey. De verdad. Me gusta y también estoy contigo. Y si se hace, no por el gol que metió, güey. Sí, no, claro, claro. No lo metemos tú y yo, nos paremos ahí, nos pega, gol, güey. Si juega en Italia como central y zurdo, ojo, eh, se puede convertir en el líder de la defensa. Nos hace falta un central, Gabo. Sí. Pero lo tiene que también poner el Tata, porque si lo llama y no lo mete, está caño, ¿no? Mira, si no tienes lateralidad, no hay pedo, cabrón. Tú tenías dos centrales vivos. A ver, no sabes marcar este Navarrito. Perdón, Navarrito. Tú ve y centra y mete goles. Yo te cuido atrás. Claro. Con eso juegas. Ok, perfecto. Me gustan esas propuestas. Como dices, a lo mejor no quién no debe estar, pero sí quién sí debe estar. Me gustan esos. Me gusta Arteaga, me gusta Johan. Campos. Que estén de titulares. Campos. También Osvaldo, el de León. Para mí lo hace bien, pero no tiene los reflectores que otros tienen. Por eso, a lo mejor la gente no lo aplaude tanto. Y Santi Jiménez debe estar también ya. También Santi Jiménez me gusta y no porque seas de Cruz Azul. Yo le voy a la América, pero si está haciendo un muy buen trabajo, por lo menos probarlo, no por lo menos meterlo a ver qué pasa. Y de pronto ya está. Igual esta. Ahora sí a la otra. A mí me matan mucho por decir que podría llamar a Jaret Ortega por decir alguno. A ver, cuál es? Digo, sé que el tiempo es oro, pero compara a Ortega con Araujo. Claro, no, 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 sí. Hay mucha diferencia. Y también este Chava Reyes también lo está haciendo increíblemente bien. Mira, mira qué bonito es el fútbol. Digo, y todos sabemos, todos opinamos, todos entendemos, todos, todos sabemos de fútbol. Todos muy buenos. Bueno. Chava Reyes o Gallardo? Es un comparativo, eh? Hoy Chava. No, dolié antes de hoy. Características. Chava Reyes o Gallardo? Chava. No mames. Jaret Ortega o Araujo o Salcedo? No pasa nada, cabrón. Sí, sí, sí. Que le falta a Jaret, que lo platicé con quien lo formó o deformó, lo formaron en Guerrero. Le falta perfilarse, siempre llega de frente a la marca, tienes que ponerte un poquito de lado, no, pero son detalles que si no te corrigen no vas a aprender. Pero entre Jaret Ortega y Araujo no hay diferencia, güey. Claro. Nada. Después dices, Johan Vásquez o Moreno? No, pues Johan, güey. Cabrón. Sí, sí, sí. Pero dices, oye, dale chance, dale chance a los chavos, no? Sí, sí. Sí, pero bueno, amigo, todos somos muy buenos y todos somos expertos en fútbol. Todos sabemos, todos opinamos, todos entendemos. Exactamente. Pero pocos le entendemos. Y desde acá está bien fácil, no? Habrá que habrá que ver también que sean. Esto es algo que yo digo y no sé si tú también. También creo que en los medios le toca una gran chamba de análisis porque claro que el entretenimiento es poca madre y me encanta y qué hueva ver un partido de México y que te analicen. No, y es que deben de, o sea, sé que no es totalmente el análisis, pero si de pronto estamos viendo un partido de México pésimo y estamos viendo lo que pasa en tribuna con la pareja. Está divertido, pero no hay un análisis en muchísimos programas, pues pasa desapercibido muchas veces lo que pasa en la cancha y se enfoca más en todo lo demás. Y ojalá que se tome más eso en cuenta, porque al final también creo que Tata lo puede tomar en cuenta. Te voy a decir y a mí alguna vez Miguel me pidió algunas cosas, Toluca, varios equipos me han pedido parte de mis análisis que eran muy breves y más que ser análisis puntuales. Eran puntuales, pero un análisis más, más, más grande no lo era. Eran didácticos. Si tú te acuerdas de lo que hacía, yo ponía a los delanteros en verde, a los míos en amarillo, a los defensas en rojo. Si la cajeteabas, iba en rojo la pelota, si le metías gol en verde, era muy didáctico para que la gente entendiera, no? Es que el análisis, Gabo, tiene que ser muy puntual. Claro, o sea, tú estás viendo la transmisión, escuchas y te analizan y se alargan y todo. Y el analista tiene que ser tan chingón que tiene que decirte lo que no vieron todos los demás, los que están transmitiendo y la gente. Entonces, eso es lo que yo hacía en Televisa. ¿Qué pasó en Televisa? A lo mejor dijeron es que el análisis no nos da pensando en competir con la parejita en la tribuna o la chingada. Pero si dejas el análisis, no mames, es como si no te sacas sangre nunca, cabrón. Tienes que hacerte análisis. Claro, claro, claro. Pero bueno, ya habrá oportunidad y seguiremos platicando tú y yo. Claro, claro, amigo. Te agradezco muchísimo tus redes sociales. Tú, ¿dónde estás más activo? En Twitter, no? En Twitter, este Beto Valdés, Beto guión bajo Valdés. Ok, Valdés con ese. Estoy en Instagram como Beto Valdés guión bajo señor tecnología. Tengo mi canal de YouTube en donde hay tutoriales también para muchos amitos de fútbol. Y también das diplomado sobre. Se viene un diplomado de formación integral, un diplomado a partir del 3 de noviembre. Ahí lo pueden ver en mis redes sociales, donde hablaremos de la formación integral. Y ojo, también está poca madre porque hay mucha gente que, a ver, no vive en un estado en donde, no sé, un Monterrey, Guadalajara o México o Pachuca, que hay un montón de cursos y vas y todo. Pero esto es online. Es online. Es online. Entonces tú puedes vivir en donde sea, donde a lo mejor no hay tanto fútbol y puedes tomar ese curso, ¿no? Y mira, y es bien bonito porque la formación integral pica para todo, no nada más para el futbolista. Si el futbolista quiere ser futbolista, tiene que entender que debe descansar bien, comer bien, ir al doctor. Si hay temas de psicología, hay que agarrar los libros. Eso es integral. Y lo mismo es para el abogado, que tiene que dormir bien y prepararse, etcétera. Es apasionante formar, formar chavos. Claro, claro. Estás invitadísimo, hermano. Voy a asistir a algunos 100%, amigo. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Se aprende mucho, es ameno, es interesante. Nomás tengo cara de mamón, ¿verdad? No, pues también. Amigos, muchas gracias por escuchar. Muy fuera de lugar, recuerden seguirnos en todas las redes sociales, en TikTok. Ahí pues obviamente están los clips. Además, en todas las plataformas de audio. Suscríbanse, nos apoyan muchísimo. Recuerden que primero sale el audio y una semana después sale el video. Para que no estén preguntando que cuándo el video. Así es como lo sacamos. Dime. Si el whatever tomorrow te entrevista, algo estás haciendo bien. Amigo, muchas gracias por venir. Hasta luego. Esto fue Muy fuera de lugar, el podcast que se pasa de la raya. Hasta luego.